y muy buenas a todos jóvenes master time minion al aparato continuamos con nuestra aventura por aquí en los mundos de dracania bueno normalmente no lo suelo decir ya lo sabéis pero lo suelo acabar repitiendo porque me lo preguntáis muchas veces y estoy en el servidor de heredur vale algunos sonará ya como muy repetitivo pero todavía hay gente que me lo pregunta así que bueno para que lo supierais bueno se supone que por algún lado de estos me tengo que encontrar con el embajador vale se supone que lo dejé fue lo último que hice y estoy viendo los pelacos que tengo son increíbles has encontrado la roca del peregrino parece que el embajador ortolax pluma férrea no está aquí yo y entonces dónde está vale 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 venga vamos para allá se supone que se lo han llevado oh dios me encanta cuando me pasan esas cosas de quedarme ahí atrapado en el suelo míralo aquí está vamos a ir soltando ya guardián y por lo menos terminamos esto vamos a ir soltando ya guardián y por lo menos terminamos esto Va, me equivoqué de tecla Bueno, no pasa nada Ya está, zona limpia Y luego si no me voy a poner a dar vueltas por aquí Oh, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué fiesta es esta? Bueno Que de cositas interesantes me han tirado, ¿no? Vale, y me quedas Tú, me quedas tú Y creo que Poquito más, ¿no? Ya están todos Hemos limpiado el área ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ay, es que no veo leches A ver, ¿dónde está? Mamá, mamá, mamá Esto se lo puedo de Tortuga, vale, aquí está Derrota a todos los enemigos a la cercanía del embajador Tío, pues si no queda nada ya por aquí ¿Qué más quieres que derrote? ¿Cuántos kilómetros a la redonda se consideran cercanía? Oh, Dios Qué asco me da cuando tiran La especie de baba esa Esto fuera Listo Yo creo que esto ya está Ultra limpio, ¿no? A ver, por aquí abajo ¿Hay algo? Bien por estas Pobre gentes de por aquí Por lo que todavía no No me lo da por bueno Enemigos restantes Dos Vale El navegador de misión Ha terminado Ya decía yo, digo Joder Y voy a tener que limpiar Toda la selva Me habéis encontrado justo a tiempo Cuando llegué aquí Me sorprendieron las criaturas salvajes Y he estado huyendo hasta ahora Yo pensaba que era el fin En cuanto a vos ¿Estáis listos? He visto algunos de esos salvajes Que llevaban joyas Instrumentos de navegación De mi país natal Seguramente se los arrebataron A los exploradores muertos Devolvedme los bienes robados Os lo ruego Vale Bien Venga, pues entonces Vamos a Vamos a conseguir Estos objetos Va a estar un kit Voy a ir derechico al sitio Porque tampoco No sé No es que me den una burrada De experiencias top Pichos Como para tener que Andar entreteniéndome demasiado Creo yo Por aquí sí que vamos a tener Que soltar a uno de estos Que sea simplemente por Por aguantar un poquito Vale Por aquí otro poco Vale Y podemos volver a soltar Al The Guardian Es lo que es para hacer Batanero este Nos eche una linda manita Quite easy Vale Y hay uno más allá arriba ¿Verdad? Aquí está Y aquí está el otro Apaña Esto ha sido muy fácil Muy muy fácil Vale Pero ya hemos Uno de quince Y aquí me estás Container Pues cuánto tiempo Va a durar esto Ay Ya estamos con las Misioncitas Estas que nos hacen Que son Veinticinco horas Matando bichos Vale Una cosita Me tengo que poner esto Vale Ya está Vale Porque se me había movido De sitio El temporizador Me presupone Que estoy ahí Un poquito Contaminado Así que voy a andarme con ojo Porque veo que al final Palmo Y no Por aquí Y esto Por aquí Perfecto Venga Podemos seguir Yop No 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 Venga Y esto Que van a ser Misiones Entonces Hasta el final De los tiempos De mata Y mata Y mata Por cierto Me habéis dejado En un comentario Que por qué No jugaba Guild War Vale Os puedo asegurar Que durante una larga temporada Y cuando digo larga Me refiero a muy muy larga No creo que vuelva a jugar A un A un MMO Hasta Bueno O sea Va a pasar tiempo Antes de que vuelva a jugar A un MMO Me da igual que sea gratuito Que no sea gratuito Que Que X O sea Es que me da igual No No creo que No creo que Me vaya a saltar La curiosidad En un tiempo Bastante largo ¿Vale? Porque la verdad Que Que bueno Pues me está Haciendo bastante 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 Percioso O sea Está empezando A tomar un Un cariz Este juego en concreto ¿Vale? No sé A lo mejor juego otro Y me resulta más interesante Pero es que No sé Lo veo Demasiado repetitivo Y Y no sé Tengo ganas de ver Cosas diferentes No debe estar viendo Lo mismo No sé si me explico Aparte Dentro de poco Voy a tener menos tiempo Para jugar Por Por circunstancias Personales Y Bueno Mientras que Lo más seguro Es que el resto Vayáis a coger Vacaciones De estudios Yo voy a empezar Ahora a estudiar En plan Hardcore ¿Vale? Yo dije que tenía Ahí un par de Cursetes Pendientes Que Que bueno Que Que me apetece Mucho hacerlo La verdad Pero Si que Tento que También se van a llevar Tiempo Así que Bueno Cosas Cosas que pasan Así que es posible Que tenga menos tiempo Y Y eso ¿En qué afecta? Pues afecta en el hecho De que el tiempo Que dedica a jugar Me gustaría Dedicarlo A juegos Que me apetezca Jugar Realmente No sé si me Me hago entender Y la verdad Que Drakensan Pues es uno De esos juegos Que Que está Que está Consiguiendo Minar De una forma Sublime Mi moral Ya me pasó Warcraft También Precisamente Y me pasó Con Lineage Que llegó Un momento En el que El juego No me ofrecía Nada Y Y lo dejé Lo dejé Durante Mucho tiempo Realmente A ver Entretente Pegándole Golpecitos A este Hombre Que me voy a quedar Un poquito Tontito Como me sigue Atando golpes Vamos a meter Un poco más De esto Para con Con la Asistencia gorda Porque si no Estamos hasta Mañana Matando a este Así que Bueno Pues me encuentro Ahora mismo Un poco En esa tesitura Que no veo No veo Que me ofrezca Nada En el sentido De que Si Es juego Es Evidentemente Pues el tiempo Que estás dedicando A A A diversión No digamos Pero Si que es cierto Que no me está Divirtiendo No se si No se si me explico Vale Un juego Por esencia Debe de tener Una serie De De cosas Entre ellas Pues Evidentemente Un grado De De entretenimiento Que creo Creo Que a día de hoy Ah Mierda Drakensan No me lo está Cumpliendo Porque es Hacer lo mismo Una y otra vez Y bueno Pues Oye Porque vienen a por mi Si estaba en transparente Me he puesto a darles Porque Porque estaba en transparente Y Y venían a por mi Igualmente Hasta luego Dios Que es eso No Not today Vamos a seguir Para arriba Porque bueno Tenemos que ir A arrebatarle A los Toltakas Las Pasitas Estas Así que Así que Yo os digo Juego Y me he estado Dando cuenta Que estoy jugando Últimamente Un poco más Por obligación Que por gusto Y Y la verdad Que no No entiendo Por qué Hacer eso O sea A ver si me explico Eh Si que es cierto Que es una de las series Importantes del canal Es una serie Que sé que os gusta Mucho Y que la veis Pero Creo que Que el juego No está ofreciendo Las cosas Que debería estar ofreciendo No sé Veo que es Todo el rato Matar 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 Y matar Me estoy explicando Un poquito Como el orto Vale Pero Entenderme Tampoco llevo mucho tiempo Desde que me he despertado Y estoy todavía Un poco Un poco Intentando organizar Mis pensamientos Pero Pero vamos O sea Eh Digamos que por ejemplo Una de las De las esencias O O de las Eh Digamos Virtudes Que han hecho triunfar A juegos como por ejemplo Mario Es el hecho de que Nos ofrecía Entretenimiento En el sentido de que Si Mario es Plataforma Y plataforma Y plataforma Y plataforma Pero si que es cierto Que Mario como tal Ofrece un reto Vale Y ofrece un reto Hasta el momento En el que Eh Ya has conseguido Completar digamos Esas Esos niveles O esas plataformas Pero Radicaba el éxito En el tener que Intentarlo Una y otra vez Para Para pasarte una pantalla Y notar un avance ¿Vale? Porque Eh Venía un castillo O porque Estabas intentando Conseguir vidas Yo que se X cosas Que Que podías Podías Notarlo Yo que se Por ejemplo A mi uno de los que más me gustó Fue el de El Super Mario El Super Mario Land Con las Super Mario Land 2 Con las Con las Monedas Que había que conseguir Y para mi El hecho de De ir al espacio O de De ir a Los mundos De la tortuga Para mi eran Eran retos Realmente ¿No? Porque Había una mecánica De juego diferente Eh Tenías una serie No de recompensas Diferentes Pero si de retos Diferentes Entonces Eso para mi Eh Hace que Mario Sea Un juegazo Yo que se Por ejemplo El Mario Mario Y Luigi Inside Browser No se si lo conocéis Ese juego Eh Bueno pues Mario y Luigi Inside Browser Básicamente es Un RPG De Mario ¿Vale? Y el objetivo Era Eh Diferente O sea Había veces que teníamos que estar Dentro del cuerpo De 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 Bowser Y teníamos que mover a Mario y Luigi Para Para conseguir Determinadas cosas Activarle por ejemplo El tema del fuego O conseguir que Que tuviera más fuerza X cosas ¿Vale? Y en el caso por ejemplo De De Bowser Pues Tenías que ir moviéndote por el mundo E ir consiguiendo que Que Bowser Encontrara Al Al enemigo Que lo había desplazado ¿Vale? Y el El que había conseguido de hecho Que Bowser Se tragara A Luigi Mario ¿Vale? Y digamos que a lo largo de todo ese juego Pues tienes una serie de cosas Que Que te están haciendo avanzar Avanzar en una historia Avanzar en 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 una mecánica ¿Vale? X cosas Y aquí Pues No lo veo No lo veo Veo que si Estamos cambiando de zona Pero veo que estoy haciendo continuamente lo mismo No veo una mecánica de juego diferente Las misiones cada vez son Más de farmeo Pero De farmeo ya Hardcore ¿Vale? Porque de hecho Vamos a ver ahora Cuanto tiempo tardo en recoger Lo de los Toltacas No tiene pinta de que vaya a tardar Excesivamente Es posible que para cuando termine El capítulo Lo haya conseguido recoger todo Espero Porque de hecho Voy por el minuto 13 Ya sabéis que la nueva norma Solo 25 minutos Y Bueno pues Llevo 12 No voy mal ¿Vale? O sea que Espero sinceramente conseguir completarlo Pero No veo que esté ofreciendo nada Diferente Digamos ¿Vale? Los juegos de Zelda Pues Los juegos de Zelda Si que es cierto que Podrían resultar repetitivos ¿Vale? Le pasa un poco lo mismo A Pokémon ¿Vale? Que es un poco lo que le veo yo Quizá a este juego En Pokémon Tu ibas avanzando Con la esperanza de encontrar Nuevos Pokémon O encontrar Pokémon diferentes Mira ya está Ya los tenemos todos Maravito pendo Ya está Anda a estar quietos Me vais a dar al final un golpe Y me vais a hacer daño ¿Vale? Y por aquí A lo mejor es aquí Donde tengo que conseguir eso Bueno El caso es que Bueno pues Por ejemplo Lo que os digo Juegos como Como Mario O sea como Mario Como Zelda O como los Pokémon Adolecen De ser un poco Un poco similares Desde principio a fin Zelda como tal Ha conseguido Ha conseguido Digamos Un gran éxito En todas En todas las ventas De la saga Pero Si os fijáis En los primeros Zelda Bueno pues serán Un poquito Iguales ¿No? Digamos Pero 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 Subieron Subieron Digamos un poquito El escalafón Y bueno pues el hecho De estar consiguiendo Digamos Objetos nuevos O magias nuevas Pues Pues lo hacen La más de entretenido ¿Vale? Hay otro juego Que se llama Silver Que me hubiera encantado Haberme lo pasado Pero todas las veces Que he ido a jugar a Silver He tenido la mala suerte De que Se me ha bugueado El juego Y no No lo he conseguido pasar El escoropite este Es duro Pero Duro Hay cosas duras Y luego después Esta El escoropite Por ejemplo Grandifauto ¿Vale? Grandifauto No Grandifauto Bueno Grandifauto También ¿Vale? Pero Grandifauto En el momento En el que se te iba Demasiado la pinza Y te ponías a A matar Por todas partes Se te podía hacer aburrido Pero El hecho de estar Con el objetivo Es decir Voy a hacerme Con el club este Voy a intentar Completar tal misión Te estaba dando Retos continuamente Y las misiones Eran Bastante variadas O sea No todo era Ir y matar Sino que también Tenías misiones Que eran de escape Misiones que eran De Tener que ir A determinado punto De entregar un paquete No sé Había bastante O otras que eran Simplemente de vigilancia Tenías que conseguir Ir hasta tal punto Siguiendo a un NPC Concreto Sin que te vieran No sé Digamos que era Muy diferente O sea Muy diferente O por lo menos Entretenido Y mientras tanto Pues podías estar Consiguiendo tus Objetivos Digamos De Hacerte con el gimnasio Mejorar el personaje De X manera Conseguir armamento Creo que sé X cosas que podías hacer Gran Turismo ¿Vale? Por ver juegos De otro tipo Juegos que son De carreras ¿Vale? Gran Turismo Como la mayoría De los juegos de carreras Adolece el tema De que una vez Que ya has completado Digamos entre comillas Los campeonatos Ya no tienes nada Más que hacer Pero Para que no fuera Un juego Como los Formula 1 Por ejemplo Que no tienes nada Que hacer Nada más que Ganar, ganar y ganar Y ya está En estos Tenías la opción De presentarte A sacarte Los carnets De los distintos Tipos de campeonatos Para conseguir Hacer más campeonatos Y mientras tanto Podías estar Consiguiendo Pastas de los Campeonatos Que ganaras Para poder ir Mejorando un coche Y comprarte un coche Etcétera, etcétera O sea Digamos que tenías Una serie de mecánicas Adicionales Que hacían que el juego Fue divertido Y tuviera un reto ¿Vale? Para mi ahora mismo Esto no tiene reto Ninguno Mueres Renaces Y sigues Y ya está Y no No tiene más ¿Vale? No tiene más En el sentido Es que no encuentro O sea A ver A lo mejor Me podría ir a zonas Que fueran más complejas Y tal Pero es que no subiría La barra de personaje La barra de personaje Como no sea completando Quest Lo lleva Es un poco Un poco chungo Un poco Un poco Bastante chungo Entonces Bueno Pues eso Veo que ahora mismo Drakensan No me está ofreciendo Lo que deseo De los juegos Eh ¿Qué pasa con eso? Está por ahí Otra vez esto No sé si estoy siendo Bastante Digamos Conciso Ahora Madre mía ¿Cómo se puede estar chocando El ataque de este con A ver No lo entiendo Se quedaba ahí como bugado A ver Bueno Pues parece que la primera parte De la quest Era más sencilla Que la segunda parte No sé por qué Pero esta segunda parte De la quest Llevo un ratete Y todavía no me han tirado El objeto Vamos a meternos aquí Y lo poquito que me hagan de daño Como lo voy a recuperar ahora No hay problema ¿Qué pasa? ¿Por qué me ataco? Ahora Ay Me están picando mucho Las narices No sé Eso por hablar de De algunos juegos Seguro que se os ocurre En mil Porque seguro que se os ocurre En mil Eh Yo me acuerdo Por ejemplo Eh 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 Mad Mad Max Mad Max No Sam Mad Sam Mad Creo que se llamaba Sam Mad Es que Eh No Vale Ya me acuerdo el nombre Sam Serious Vale No sé si os acordáis De la saga esa Que básicamente Es un juego Que Que bueno Pues es un Es un shooter Eh No recordar mismo Si tenía visto en tercera persona O en primera persona Hace mucho tiempo que lo jugué Y era un juego de estos De los de No pensar en absoluto O sea El objetivo del juego Era pasar de principio a fin Intentando matar Al máximo número de enemigos Eh Eh Habidos y por haber Pero en plan Un rollo masacre O sea Hablamos de cientos Y cientos de enemigos En un área Bueno pues ese juego Durante Digamos la primera Media hora O durante la primera hora No está mal ¿Vale? En el sentido de que Bueno pues es Es un juego de estos De no pensar De ir simplemente A destroyer Y va viendo que cada vez Eh Tienes que matar a más enemigos Y cada vez se va volviendo Como más Más exagerado ¿Vale? Y las Las soluciones del hombre Son simplemente acabar con Todo a gatillazos ¿Vale? Así que Lo hace Lo hace Eh Digamos Eh Divertido Durante un X tiempo Pero Si que es cierto que aunque me lo pasé completo Me costó horrores pasármelo Porque era todo el rato lo mismo De eso adolecen mucho De los juegos Actualmente Eh Yo que sé Por ejemplo Eh Resident Evil ¿Vale? Resident Evil El El 6 ¿Vale? O el 0 Cualquiera de ellos Es ir de principio a fin Matando Matando Zombies Y ya está Eso Eso es todo O sea no 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 busquéis nada más Si que es cierto que a lo mejor No es una Una serie digamos Que Que necesite mucho más ¿No? Es un poco como si Nos fuéramos a mirar Un House of the Dead O algo por el estilo Que digas Bueno es que El House of the Dead es eso Es un shooter Y va de eso Va de ir de principio a fin Pero fijaos Juegos como House of the Dead O O Los Time Crisis Etcétera Entonces esos juegos Eh Digamos que Se te Tenías un momento de tensión De complicación De tal Y Y decías Bueno pues Merece la pena El tiempo que le estoy dedicando Porque estoy entretenido ¿Vale? No sé Creo que Estoy dejando un poco Claro Mi concepto Al respecto Así que Espero un poco más Simplemente Un poquito más De un juego Y Le estoy dando bastante tiempo Pero No sé Me está empezando a decepcionar Un poco en ese sentido Veo que es siempre igual Los objetos robados Gracias sean dadas a Firgon Está todo en buen estado Un sextante Siempre viene bien Y estos brazaletes de Rubi Tan valiosos Los llevaré más tarde A las familias de los difuntos Es tradición que las mujeres Se lo ceden a sus esposos Como amuletos Cuando se van de viaje Parece que mis ropas Llaman mucho la atención De nuestros enemigos Necesito camuflarme Mi joven compañero Ruego que me busquéis Hojas adecuadas Para poder Pasarme Para poder Ponerme Que ponerme Para pasar desapercibido En serio No era tan difícil La frase Vale Llego 22 minutos Lo voy a dejar por aquí Y en el próximo capítulo Bueno pues iremos a buscar Estas hojas Y volveremos a hacer Otra quest de farmeo Ya sabéis como va esto Así que Nos vemos en la próxima Chau Chau Chau